Quiero aprovechar la oportunidad a todos los pescadores, a aquellos que todavía están en duda y que todavía no se inscribieron. Bueno, es el momento, es el torneo que todo pescador espera, que todo quiere estar. Decirle que tenemos al día de hoy, faltando 10 días, algo de 96 inscriptos, con la perspectiva de llegar a 150, 160 embarcaciones. Y que, bueno, que lo esperamos a todos, ¿no es cierto? La inscripción es hasta el día del concurso, hasta las 18 horas se van a poder estar inscribiendo. Así que están todos invitados a participar de una linda fiesta, de show musical, de premiación, almuerzo, camaradería y todo lo que es la fiesta en sí de las 20 horas. Bueno, los premios tenemos, lindos premios, ¿no es cierto? Esta embarcación es el primer premio. La gente tiene que saber que todos los inscritos participan en el premio de la embarcación, como así también los obsequios y regalos que tenemos para todos los pescadores. Aquellos que clasifican mejor en la competencia tendrán sus trofeos, ¿no es cierto? Depende de la clasificación que obtengan.